Dicen que la tercera es la benzina Yo llevo cuatro, cinco, seis sin terminar Dicen que el dinero compra todo Pero no llego ni siquiera al millón Dicen que la tercera es la benzina Yo llevo cuatro, cinco, seis sin terminar Y soy como un volcán que va a explotar En pleno invierno Y gritaré Quiero vivir la vida soñando Quiero vivir la vida cantando Y con mis manos yo lanzar un corazón Que va directo al cielo un pedazo Para no ser los días amargos No se puede olvidar Es un regalo estar Quiero vivir la vida soñando Quiero vivir la vida cantando Y con mis manos yo lanzar un corazón Que va directo al cielo un pedazo Para no ser los días amargos No se puede olvidar Que es un regalo estar Aquí Dicen que el amor lo cura todo Y que un abrazo es el antídoto al dolor Ya en la vida tengo casi todo Si miro al cielo yo le doy gracias a Dios Y soy como un volcán Que va a explotar En pleno invierno Y gritaré Quiero vivir la vida soñando Quiero vivir la vida cantando Y con mis manos yo lanzar un corazón Que va directo al cielo un pedazo Que va directo al cielo un pedazo Para no ser los días amargos No se puede olvidar Que es un regalo estar Quiero vivir la vida soñando Quiero vivir la vida cantando Y con mis manos yo lanzar un corazón Que va directo al cielo un pedazo Para no ser los días amargos No se puede olvidar Que es un regalo estar Aquí Uh-oh-oh-oh Uh-oh-oh 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 ¡Camila! Quiero vivir la vida a soñar, quiero vivir la vida a casar Quiero vivir la vida a soñar Quiero vivir la vida a soñar, quiero vivir la vida a soñar Quiero vivirlo contigo, es un regalo estar aquí Gracias por ver el video